Podemos comenzar. Podemos comenzar. Podemos comenzar. Podemos comenzar. Podemos comenzar. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Podemos comenzar. Mantente a la izquierda. Podemos comenzar. Podemos comenzar. Mantente a la derecha. Podemos comenzar. Buscando una nueva ruta. Mantente a la derecha. Podemos comenzar. Podemos comenzar. Podemos comenzar. Podemos comenzar. Podemos comenzar. Podemos comenzar. Podemos on sombra. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video 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 Esté preparado para girar a la izquierda Gira a la izquierda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vaya recto Esté preparado para girar a la izquierda Gira a la izquierda Gira a la izquierda Gira a la izquierda Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Vaya recto. Gira a la derecha. 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 Recomputando. Esté preparado para girar a la derecha. Gira 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 a la derecha y vuelvo a salir a la derecha. Salga a la derecha. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Gira a la derecha. 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 Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.